Buenas tardes, serían estas papitas y esta coca. Perfecto, serían 217 pesos. ¿Qué? ¿Pero que esto no costaba como 45 pesos? Sí, pero por la inflación, todo será diferente. No entiendo. Verás, en el 2023, estas papitas y esta coca valen 45 pesos. Exacto. Sí, pero si asumimos una inflación en mal promedio del 4%, para cuando nos retiremos, estas mismas papitas y coca van a valer 217 pesos. ¿Qué? ¿Y una pizza cuánto costaría? Una pizza de 250 pesos costaría más de 200. Es demasiado. Es por eso que ahorrar nuestro dinero no es suficiente. Tenemos que invertirlo. Y si quieres aprender a hacer eso, sigue a Andrés Garza. Siguiente.